Serranito gaditano, pero en Xuxitain, en Barbate. Estamos en Xuxitain, en Barbate, al lado del Paseo Marítimo. Impresionante experiencia gastronómica, japo gaditana. Xuxitain, no te lo pierdas, comida para llevar, talleres y cata. Empezamos con vino y brindamos del tirón. Empezamos la experiencia con unas yosas, calentitas a la plancha, con col y setas. Vamos a ver, lo que empieza por aquí, vámonos por derecho. Te tengo que decir que toda la comida te la hacen al momento, no está preparada. Cada 20 minutos se cuece el arroz, uno de los mejores arroces que he probado de Xuxitain en mi vida. La yosa de setas y verduras. Siempre con atún de máxima calidad, gadira. Seguimos con otro plato de gran categoría. Descargamento de atún rojo, salvaje de Almadraba, vámonos. Qué bueno tiene que estar hecho. Continuamos con un ribeiro.